Llegamos tarde A nuestras vidas De haberlo sabido yo la espero Pero no sabía Yo no sabía de ti Ni de cómo amabas Pero muy en el fondo aquí en mi pecho Había una cueva grande y fría Que no se llenaba ¿Cómo duele este secreto Cuando no la puedo ver? ¿Quién me morderá la boca Si no la puedo tener? Este amor entre las sombras Tiene más luz que un día claro Es que somos dos mitades En dos mundos separados Yo no encuentro la pastilla Pa' calmarme y no sufrir Llevo en mi boca un beso Soy yo que nunca dejo salir Esa mujer se me ha metido muy adentro de raíz Y ahora no quiere salir Y ahora no quiere salir No quiere salir Y ella no quiere salir Era improbable Era improbable El encontrarnos El encontrarnos Quizá nos confundimos buscando la otra mitad Y ahora estamos tarde Ay Dios ¿Cómo duele este secreto Cuando no la puedo ver? ¿Quién me morderá la boca Así no la puedo tener? Este amor entre las sombras Tiene más luz que un día claro Es que somos dos mitades En dos mundos separados Yo no encuentro la pastilla Pa' calmarme y no sufrir Llevo en mi boca un beso Soy yo que nunca dejo salir Esa mujer se me ha metido muy adentro de raíz Y ahora no quiere salir No quiere salir Pero es que estamos tarde Estamos tarde Ale Que pena me da conocerte ahora Cada quien abrazado por la vaca Te pienso a toda hora El barco de la vida me tenía un tesoro Y se me fue la la Y ahora estamos tarde Estamos tarde Llegamos Cuando todo era muy tarde No sabía de ti No sabía de ti No sabía de ti No sabía de ti Gracias.